Y ya para terminar por hoy, voy a entrar en Mathure Learning for Kids Voy a entrar en mi cuenta, no hace falta, podéis probarlo si queréis sin entrar a la cuenta, ¿vale? Me voy a cargar Uy, entro en otra, bueno, me da igual Puedo tener tres proyectos como mucho Nombre del proyecto Palabras, inglés, bien, mal Tipo de proyecto Reconociendo texto España, español En el navegador, ¿vale? Que quiero probar una cosilla Es lo mismo que el otro Lo vamos a hacer igual, entrenar Bien Mal Y ahora Palabras, bien Positivo Esperemos que cargue Negativo Esperemos que cargue Bien Volver al proyecto Aprender y probar Lo entrenamos Mientras respondemos a las preguntas ¿Vale? ¿Cómo puedes tú asegurarte de que tu colección de imágenes de animales Es de buena calidad para entrenar una máquina y no contiene errores humanos? Inspeccionar manualmente todas las fotos Y estar de acuerdo con las etiquetas Preguntar a un montón de gente para etiquetar todas las imágenes Y mantener las etiquetas de entrenamiento En que la gente está de acuerdo Difícil Los humanos están siempre Tienen siempre la razón Y las máquinas en errores Pero no Preguntar a mucha gente ¿Vale? Bueno, uno que reconoce Con Si el otro padre conoce árboles Reconocerá bien árboles Estas están repetidas ya De otro De otro Dice Comida y no comida Si no reconoce el sándwich Es que el otro no mete sándwich Ya Ya termina Oye Good Bien Bad Mal Bien Pues Lo que yo quería era llegar Crear Podemos usarlo en Python En Repli Que es la página que os enseña Para escribir código En el App Inventor En EduBlocks Que era lo que yo quería probar ¿Vale? Y lo estoy gustando en el Chrome Porque en el otro no No Hay que darle a Clone Vamos a empezar A esto Que no se me olvide Hay que poner en la API Que es este texto Este texto Este texto Este texto Esta cosa ¿Vale? Y primero hay que darle a Clonar Para que te haga una copia Y una vez que lo has clonado Y una vez que lo has clonado Metes la API aquí Que es un código Que a él le sirve Para saber que somos nosotros Los que lo estamos haciendo Y ahora Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí Pues nada De estilo Input ¿Cuál es tu nombre? Para que te buscas algo Voy a crear una variable Que se va a llamar Palabra Y la palabra va a ser igual a Unif Lo que yo escribo Y aquí está el código Bueno Y ahora Esto es nuevo para mí Vamos a ver Logical Si True No sé qué If Logical Igual Igual Si 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 el resultado De Anda Esto no me voy a poner la API Ah no Que tengo que declarar una variable Que se llama resultado Es clasificar el texto ¿Qué texto tiene que clasificar? La palabra Que yo he introducido Clasificar la palabra Lo pone en resultado Y ahora Si el resultado La variable resultado Es igual a ¿Eh? El nombre de la clase Voy a ver Si se lo traga así Bien Entonces tiene que decir Bien Gracias Igual que el gato de Scratch Y si no Tiene que decir A palabras necias Oídos sordos Bien Lo ejecutamos Run A ver si funciona Porque en el otro No va a funcionar Si se está haciendo A una página Y ya sale En el otro Si no funciona Mala suerte ¿Vale? Pero el texto Debería Coger de aquí Anda Si me lo dice ¿Cuál es tu nombre? No te tengo que preguntar Te tengo que preguntar Dime algo Luego lo cambio Eh 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 Good Oh No funciona Bueno En una prueba Ya está ¿Qué más? Muchas gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?